Hola amigos de ExplorarHome, mi nombre es Cristian. La actividad del día de hoy se llama un fantasma en una botella. Los materiales que vamos a ocupar son una botella con agua, un plumón, colorante, un globo y una moneda. Para empezar lo primero que tenemos que hacer es que con nuestro plumón y nuestro globo le vamos a dibujar una carita de fantasma al globo. Y como ven aquí tenemos nuestra carita de fantasma. Nuestro siguiente paso es meterle contrapeso al globo, entonces para eso utilizaremos la moneda, de preferencia que sea una moneda pequeña. Ya que tenemos la moneda en el globo y también la carita, ahora le colocaremos el colorante en el agua. Hay que menearle bien para que el colorante se esparza por todo el agua. Y una vez que le colocamos el colorante es momento de introducir nuestro globo con nuestra moneda. Una vez que lo tenemos, para ver cómo funciona nuestro taller hay que presionar en la parte del medio con las dos manos y con los dos dedos. Si vemos, al momento de que nosotros apretamos la botella el globo se baja, pero al momento de que la soltamos, ¿qué es lo que pasa? El globo vuelve a subir. En este experimento, lo que nosotros fuimos fue la flotabilidad. Al momento de que nosotros apretamos la botella, entró agua en el globo y es por eso que se puso más pesado y nuestro fantasmita descendió. Una vez que nosotros dejamos de apretar la botella, el agua salió de nuestro fantasmita y nuestro globo subió otra vez a la superficie. ¿Les gustó su fantasma en la botella? Espero que sí. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.